La Junta de Castilla y León y el Estado cuentan con un dispositivo de 4.300 profesionales y más de 570 máquinas quitanieves en las carreteras de la comunidad para asegurar la vialidad invernal. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Fárez Quiñones, y la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, ha mantenido una reunión en Valladolid junto a responsables de sus áreas para hacer un seguimiento del Plan Coordinado de Vialidad Invernal 2017-2018. El objetivo de este plan es garantizar, en la medida de lo posible, el tráfico en las carreteras de la comunidad ante situaciones de frío y nevada intensa y la seguridad de los usuarios. Para ello se potencian los trabajos de prevención y de gestión de las incidencias ocasionadas por las nevadas. Además, tanto la Junta de Castilla y León como el Estado, a través de la delegación del Gobierno, están en permanente coordinación con las diputaciones provinciales y ayuntamientos que también aportan sus medios humanos y materiales. Los máximos representantes de ambas administraciones han dado instrucciones para el desarrollo de la campaña, en las que se establecen, entre otros aspectos, las medidas preventivas, las circunstancias en las que se activarían las fases de protocolo, alerta, premergencia y emergencia, y la consiguiente movilización de los efectivos. Esta campaña se puso en marcha el pasado 1 de noviembre en la red de carreteras de la comunidad, por la que discurren más de 5.600 kilómetros de titularidad estatal y 11.500 kilómetros de carreteras dependientes del Gobierno regional.